¿Qué tenemos por aquí? Yo creía que éramos especiales. Chicos, este es Patán. Hangman. Pues eso. ¿Qué misión es esta? Somos los mejores que hay. ¿A quién van a traer para enseñarnos? Capitán Pete Maverick Mitchell. Le seré franco. Usted no era mi primera elección. Está aquí a instancias del almirante Kassansky, alias Eisman. Al parecer él cree que aún tiene algo que ofrecer a la Marina. El que no lo sé. Con el debido respeto, señor. No soy profesor. Es para no crear expectativas. Buenos días, aviadores. Les habla su comandante. Y arrancamos. Vamos allá. En tres. Dos. Uno. Entraremos en combate. A nivel que ningún piloto vivo ha visto jamás. Ni siquiera él. Si piensas allí arriba, estás muerto. Créeme. Mi padre creía en usted. No cometeré el mismo error. Alguien no va a poder volver. Esos son tus pilotos. Si les ocurre algo. Nunca te lo perdonarás. Ya no hay vuelta atrás. No. 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 ¡Suscríbete al canal!